Esta es Alice. Su marido ha sido secuestrado. La aseguradora se niega a pagar el rescate. Solo tiene una opción. Es un negociador. Convencer al único hombre que puede ayudarla. Se lo suplico, se lo pido por lo que más quiera, ayúdeme. Pero, ¿cómo lo hará? ¿Estás enamorado de Alice? Su esposo no está muerto, está vivo. Y haré todo lo posible para que vuelvas sano y sano. ¿Qué tal si empezamos? ¡Es tu mujer, tía, en el diario! Prueba de vida. Hoy, Supercine en TNT.